hola a todos chicos seguimos en minecraft hardcore por in edición con nuestros dos bebecines pero niños el minecraft se ha rayado ahora de repente fresa es más grande que mermelada veis se ha vuelto todo loco el juego son dos bebecines déjales en paz mi skin es de agos y el mío de espérate que no me acuerdo muchacho ay dios mío de nai gamer lover ya está ya está nai gamer lover soy un papá soy un papá chaval bueno chico vamos a seguir tenemos que hacer muchísimas cosas tenemos que hacerle su armadura y sus cositas a fresita y a mermelada muévete libremente cacho porque no las dejas que se muevan libremente porque me da miedo que se metan en el agua y se ahoguen las tontas es verdad tenemos que hacer algo aquí eh si es que cualquier lo único que puedes hacer es poner bañas pero claro es que entonces para qué tenemos eso así bonito tenemos alguien bañando quién es ésta quién se está bañando en nuestra piscina yo qué sé una guardia no ya que hacéis porque nos vais qué está pasando es una guardia pero quién eres tú porque estás en tal día tú eres nueva que haces aquí talía sí que me anda y mis hijas no se mueven son muy guapas verdad talía ven que no puedes estar aquí hola encantado qué es esto chavales fresa a ver sígueme qué vamos a hacerle así que se mueven claro qué podemos hacer aquí para que no pasen puchis es que lo único que puedes hacer es son vallas pero claro entonces no podemos pasar a la zona de encantamiento interdesting interdesting situación pero tú crees que son suficientemente sabes lo que voy a hacer el silbato y pa qué vamos a hacerle voy a hacerle el silbato el silbato solo sirve para que esté en el mismo sitio que tú vale mermelada ya se va de excursión vale espérate voy a hacer el silbato claro para hacerles tipíes a ver es con cuatro de hierro y uno de madera creo vamos a probar espera ya me voy a poner mi armaduriz ahí está fresita esperaros vamos a hacer donde tenemos aquí creo que es así si no me equivoco y esto aquí silbato correcto entonces si yo si yo me voy porque mermelada ahora mismo se ha ido de excursión si yo ya y pito ah puedo elegir a quien ven aquí míralo y viene conmigo corriendo porque ha escuchado el silbato del papi adiós mermelada mermelada toma ven te voy a dar trabajo vamos a darle trabajo a la niña pucharilla eh tu caballo puchara que le pasa está aquí en la montaña por qué no sé yo no estoy haciendo la habitación a las niñas no 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 tiene la cuerdecita el rubio sí que tiene la cuerdecita pero el tuyo no pues con será que no tengo cuerda mermelada a ver ven conmigo sígane ven chico nina a ver vale aquí vamos a probar aquí como trabajas ven mermelada ven a mí lo que me da miedo es que se caiga es que si es minera se caiga en la lava no puedo ni darte de lo pequeñita que eres con la con la ahora ni te veo enanita mirar su caiga a ver mermelada inventario toma un hacha y acacia recoge acacia por favor se ha puesto a trabajar sí pero me parece que este qué que has hecho mermelada le he dicho que ha plantado una ha puesto judil qué qué pasa es una máquina talando puchara ¿por qué? toma 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 mira 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 toma que graciosa y ha replantado y todo hay mermelada por favor ¿cómo que salud? 18 que te está 19 no te mueras ser desgraciada que te machuqueo vale ya a ver ay tienes seis tronquitos de acacia vale eres mayor ya te dejo aquí hoy como me la maten mermeladita mermeladita pero está bien hija mía oh my gosh ¿qué? he roto sin querer el pico de seda a la niña a la niña que tonta te ves no me he dado cuenta venga a ver mermelada venga dale al arbolito entero eh me da miedo dejarla aquí chicos porque vienes con papi porque le da miedo ah porque tiene el follow me ¿no? espérate espérate venga a ver vale venga ya está solita a ver que yo te vea ahora no la apetece está cansadita me la da no explotes a nuestra hija eh tiene seis tronquitos venga sigue mira todo esto todo esto y ella te dice ah sí ¿tú qué haces padre? mira vas a plantarle este aquí venga así jaja a ver a ver word good good team vamos a ponerle las acacias replantar sí venga empieza yo no veo que tú que cortes que eres mucho incumplina todavía y no llegas espérate espérate estás cortando ¿quieres una jedi o qué? no llegas a ver inventario no ¿ya te has cansado? sí venga para eh ¿qué más puedes hacer? minar cazar pescar cocinar no puedes muy pequeñita y combatir y combatir wow a ver ven sígueme vamos a casa has hecho un yen eh vamos a ver qué más le podemos hacer que haga que es muy buenesita venga a ver mis ven ¿quieres pescar? ven está muy contenta ven ven aquí tengo una cañita a ver inventory toma la cañita muévete libremente trabaja pesca ¿no vas a pescar? hija mía desde aquí pescas con su cañita ¿estás pescando? todavía no he pescado nada pesca desde ahí ¿en serio que puedes pescar desde ahí mujer? ¿qué es esto? ¿un chaval? no hay gas uh se está haciendo de noche quiero ver cuál es el mejor trabajo para bien eh para la anda para la mujer ven a casa enana madre mía a corta madera seis tronquitos me ha traído le digo pescar y dice mi culo ven para acá anda ¿dónde está fresa? eh quédate aquí ¿dónde está? vamos a ver vamos a llamar a fresa ¿dónde está fresa? cacho ¿tú la ves? no ay qué habitación les estás haciendo más bonita aquí ¿dónde? jopetas a mí me vacila fresa a mí me vacila fresa ah que es de noche estaría por ahí y ha venido a casa a dormir jajaja se esconde vamos a dormir venga madre mía tengo que buscarle trabajo perfecto pucha ahí ya café quiero buscarle trabajo a las niñas pero es que claro lo de mirar a mí me asusta pucha a mí también a mí me asusta es que a mí me da miedo que vienen ah ¿le haces ropita a fresa o qué? es que está muy monoso sí es que con la ropita no se les ve mirar buscar busca carbón mermelada se pone el piquín se lo pone todo perfecto pero eso del trabajo a mermelada no le va ¿eh? no dice he encontrado carbón a 17 bloques ¿sí? pues venga vete a por él vete a vete a por él ¿ha puesto el piquín? por noche ¿y quieres cazar? no venga vete a cazar es cazadora ah me cierra dice no puedo encontrar ningún sitio bueno de caza ¿dónde estás? pero hija mía muévete un poco no quiere para ver sígueme te voy a buscar el trabajo vamos a buscar a ver ¿qué puede hacer mi mermis? que no le gusta nada vea ahí hay pollos y ovejas ven para acá ¿dónde estás? ah ven a ver mata o doma o sea domesticar a ver mermelada están aquí los animales cazando están aquí no tienes nada mira ah trae un cerdito ¿en serio puedes traer cerditos y cosas? ay aquí hay una oveja tiene muchas cosas estás ahí te dejo ahí vamos a ver vamos a seguir nosotros tengo aquí mucha basura pero bueno lo que vamos a hacer es vamos a seguir vamos a ver si consigue algo está cazando está cazando vamos a dejarla ahí chavales como tenemos el silbato sé fuerte hija vamos a a ver que está haciendo Alessandra aquí abajo ea fresa ya se ha ido por ahí vale me da miedo a la piscina vale aquí vamos a poner las camas han dicho que con lañita de colores la rosa por ejemplo pero no sé si tenemos rosas se le pueden hacer las camas rosas ven ven ay no ni en Alessandra no ni en no ni en vale vale le vas a dejar esta déjame que yo voy a hacer la casa vete vete no te quiero ver yo voy a hacer la habitación a mis hijas te vas venga vete ya está ya está hombre he dicho sobre tonchis vamos a vigilar mermelada yo no me fío no vigiles a tu hija déjala y a fresca que has hecho ha traído perros y gatos que oh my gosh como que gatos pero ocelotes o gatos ya ocelotes y el ocelote está cazando un mermelada mermelada eres una máquina ¿dónde? ¿dónde estás? aquí donde están las acacias ¿y cómo los ha traído? porque se ve que está buscando pero si ¿dónde tiene que estar la jungla tío? no te veo las acacias aquí mira mermelada ves que está ahí cazando ¿no? sí pues le he dicho que domestique y ha traído un ocelote que está ahí arriba y un perrete el perrete está ahí y mira el ocelote ¿dónde? ahí es la montaña ahí voy a por pescado corre ahorita por pescado voy 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 quédate ahí le regalamos un gato a mermios sí este gato es mío no sé si hay suficiente pescado caída oh my gosh mermelada bombadora de animales tú tengo siete Alessandra a ver si te hace caso ¿qué dice? fresa está por el pueblo paseando la tía sí sí que voy eh venga va ¿dónde está? ahí arriba acércate con cuidado dame un mío también unos cuantos uy ¿dónde está? ahí arriba ah vale ¿se gira o qué? ¿se gira o qué? vale 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 con tranquilidad con tranquilidad con tranquilidad es una máquina ay quiero o qué espérate 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 que graciosa tío ¿habéis visto eso? que se va a ver si contigo quiere madre mía tío pues ¿de dónde lo ha llamado? si la jungla tiene que estar a mil kilómetros pero mira encontró un gato por aquí la tía ¿dónde está? acá cánsate gato y lo malo es que tampoco podemos ponerle el lazo ya viene ya viene ya viene no tienes tienes quieres comer toma calcetines calcetines para mermis para mermis has traído una vaca mermelada y así tenemos a los creepers lejos has traído una vaca mermelada ¿por qué no? qué graciosa mira cuántas ovejas nos trae la tía tío que tenemos la granja en 0,0 con mermilada sí y ahora encima no tengo yo calcetines como mola tío ¿y puedes hacer que sea de mermelada? no, no pero bueno es un gato calcetines bueno ven voy a quitarle las ovejas ven calcetines oh my god que no se caiga nadie estoy flipando con mermis colega estoy flipando calcetines ven a casa fresa nada eh tú entras en la casa hola tonta ¿qué te pasa? ya no tienes ah que ya ah ya estás libre ¿no? ay mi tonta guapa ¿dónde está calcetines? ¿dónde tienes? ven mono para adentro hola tonta ven aquí con los animales ven sube quédate sentadito aquí ¿vale? no ni en oh my god el gato de mermelada ¿qué dices? cacho como mola nos hemos ahorrado la vida buscando la jungla tú y tanto mermis ¿has frío más bichines? qué graciosa tío bueno la verdad talar no tala muy bien una mermis no te hagan muy bien mami bueno talar lo hacemos los mayores si talar los mayores no pasa nada están cayendo cerdetes pucha se pueden cortar con el achita ay yo estoy yo estoy quitando ves esta baja ya se iba a caer porque aquí hay lava hay lava hostia no más perro no traigan mermelada aquí lo que está ya está mermis ya está ya está ay pero déjala que traiga ovejitas venga ¿dónde vas? a lo mejor trae más gatetes déjala pero pobrecita me da mucha pena venga va le voy a decir que siga mermela si le encanta ella es como su madre que le encanta espérate que va a buscar animales por aquí ahí 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 está buscando ahí está buscando como tu cara ay pero a los perretes no porque los perretes se pueden comer a las a las ovejas y a estas personas a estas niñas ay pero es que ella trae todo lo que pilla ¿verdad perrete? pues domésticalo y que se quede aquí y que se quede aquí quieto tío mermelada es muy profesional profesional eh si es una mala que pasa se va a hacer de noche princesa a mi al sol pues digo yo que se dormirá ¿no? cuando se hace de noche se va a dormir no me fío estás capaz de a mi me gusta buscar animales me quedo aquí toda la noche que graciosa si ha traído gatetes ella ha visto un gato y ha dicho para mi y la otra tu hija la otra que hace nada la otra está por ahí investigando creo que hay una semillita por aquí mira ya está en casa fresa ya es de noche mermelada no pues corre mermelada ven corre corre para para de trabajar stop tú corre eh ven te llevo en la cabeza vamos chico nina que la has hecho de lujo mira 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 que guapa ah como mira para atrás quiero más animales me encanta ser domadora venga gordita donde estás me queda no ya no más ven sígueme buena permís pero porque no se pone en la camita no mira no se vamos a llamar a ver mermelada ya bueno escúchame monita set home vale y ahora ya muévete libremente ¿estás dormidita? ¿sus ojos? no están despiertas también hay que la duermo mira 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 fresa que no se salga eh déjame me la fresa uy la puerta abierta el cuarto de abajo es la casa de fresa sí vale pues vamos a dormir a ver si ella ya se espabila qué bonita mi casa se ve vale voy a dormir oh my gosh qué tía cómo ha traído un gato cómo ha traído un gato colega me ha dejado loquísimo puchada sí eh sí yo no me lo esperaba es muy buenita qué guay anda que las otras que tienes contratadas te traen gatos ¿sabes? qué va mira fresa está ahí con los perretes y mermis está aquí tú tranquila qué guapa eres de verdad mermelada dame la plumita que has matado un pollo muy bien te estoy poniendo aquí decorando su habitación sígueme vamos a ver qué tal mina que traiga más animalitos ¿no? ¿quieres más animalitos? hombre yo quiero más gatos hola Georgia ven espera fresa voy a plantar este árbol aquí a ver vale a ver esto es una mina ¿vale? fresa digo mermis ven esto es una minita ¿vale? guapa ven mira pero ten cuidado que no hay bichos ¿vale? a ver a ver ahora trabajo minar crear una mina esta a ver a ver si le gusta minar porque tienes un pico ¿no? uh mini no te gusta minar ¿eh? no le da miedo sin es muy pequeño dice hay algún algunos algunos de carbón cerquita pues mina hay carbón cerca hay carbón cerca venga me la da tú puedes ¿no? a ver te tengo que dejar libre a 15 bloques de aquí hay carbón pues venga yo quiero saber quiero saber si ella pon a fresa que busque animales a ver si así ella encuentra más ocelotes lo de crear mina no le mola a ella mira ¿habéis visto? ¿qué pasa? espera me ay la madre que te parió no te vayas vamos para casa anda ¿qué has hecho? nada ¿que me la ibas a matar? que no que no que ahora yo con el silbato ven para acá ven ven bonita te pones en todas las hierbas fija espérate vale pues mirar no le gusta ahí ya esta no es nuestra casa que tontis eras ni reconoces nuestra casa bueno va muévete libremente o no vamos a decir ¿que quieres más animales? sí pero pon la fresa también que busca animalitos a lo mejor ella trae vale vamos a ponerlas juntas aquí tenemos la star perro entonces que a mi hija te mato bien aquí este terreno es perfecto para ti muévete libremente que no puedo trabajo venga a buscar animales una oveja ha traído un perro ha traído ay dios mío si trae mermelada si trae ovejas y perros los perros se comen lo comen pero van a ver aquí una jauría y fresa la traigo fresa ya fresios a ver donde busca ella aquí lunia cazando otro gato ¿que dices? si pero no tío no tengo más pescado ah yo si me parece que le ha traído mermelada también voy voy es una experta cazadora de gatos hay que poner a alguien que pesque tío pon a la pescadora que pesque que no pesca no quiere ¿por qué? lo único que voy a hacer es poner a voy a poner a fresa a pescar ven claro ¿dónde está? invento dame tu caña de pescar el gato está por ahí se ha ido para allá ¿para dónde vas? pues se ha ido por ahí fresa ya no traiga más animales ven joder macho si estoy de patata de la tonta fresa fresa escúchame fresa para para vale inventario toma esta cañita es para ti ¿vale? ven sígueme vale dejo a mermelada ahí pillando bichos ¿eh? vale no te acerques que ha venido ven 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 fresita guapita eres muy guapa y muy chiquitita eres la más guapa de este país mira que guapa mi fresa mira que sonrisa mira que pisecines mira que ojitos más verdes ven vamos a ver si aquí puedes pescar vale venga a ver espérate un momento trabajo pesca empieza vale hoy está su manita se ve ay por favor fresa es que te como tu celebro con tu moflete rosa y sus ojitos a ver como pescas me voy a alejar de ti vamos a vigilar el papi se siente aquí ¿vale? y te mira venga piche a ver si con el tiempo ella va pescando tengo que ver como que piche se ha comido los tres pescados y no y no 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 bueno hasta aquí la que fresa lo conseguirá venga fresita tú puedes se está comiendo las ovejas mira la he pescado el caso es que pone cazadora mermelada pone hunting si hunting pero domesticando o sea trae animales domésticos antes ponía farmer farmer no farmer me salía me parece que ha fallado es muy pequeña verdad he visto el push pero no no ha traído el bicho y ahora toma un pepe un pez payaso no ni él no ni él fresa eres la pescadora oficial ya a mami te va a enseñar como se pesca que no que ya sabe hola hola que no es esta beverly es muy mona beverly hola esta casada con Sherman que está que está que está haciéndolo de lujo a ver ya verás como cuando salen salen burbujitas en el agua a ver ella mira mira ya verás su manita creo que ha fallado ha pasado algo es que estaba pensando en sus cosas ahora venga no ni él no ni él toma a ver aquí en su inventario dos peces payaso lleva ya no ni él no ni él que graciosa vamos a ver si con esto oh mierda chicos lo vamos a tener que dejar por aquí vamos a ver si podemos domesticar con esto toma su manita pero que bien otro pez payaso madre mía le encantan los peces payaso yo voy a tener un guarda ¿dónde hay un guarda disponible? Thalia ven sígueme ah vale estás tú Sherman Shelton Thalia ven que tú eres nueva en el pueblo te quedas aquí y vigilas a Fresi Suisse ¿eh? ¿vale? ¿y tú? también dos guardas para donde te pongo Fresa que paso somos los dueños del pueblo ¿vale? no te va a pasar nada si te aburres haz que ¡es Galmix! ¿es Galmix? sí con el pez payaso enseguida lol venga pues es de Fresi sí, sí es de Fresi Suisse fresa escúchame que te diga ven Galmix si te aburres que se maten ellos dos a muerte ahora vengo hija espérate ¿has pescado algo más? ven, ven un pescado normal no ni es pesca fresa pescan etiquetas joder como me mola el pueblo tú es verdad se pueden hacer de spawne las gatas o no no, verdad porque igual Puffy igual que el perro no los perros no vamos a llevar a Melada ya la he hecho de lujo ¿vale? sí ya tiene dos gatetes está trayendo perros para parar un tren ya los perros me da miedo que luego se pongan agres mira hay otro otro gato ¿qué dices? yo no tengo más ah vale ya lo veo va detrás del pollo madre mía se ha estallado un perro muchacha se hace de noche gordi para fresita ya no traigas más ven ahí con las hierbas me cago en a ver ¿dónde? ahora una no es ni el chico ni nada a ver para de trabajar y sígueme sígueme ¿dónde vas? ven pa'cá vamos a llevarla a casa ya venga me acalmis que guapa vale ya tranquila en casita ya la has hecho de lujo me voy a por tu hermana estos dos que la vigilen ahí de lujo me quiero os quiero mira ya se me ha ido uno me cago que estás durmiendo ¿no? tendrás caradura despedido fresa ¿cómo va tu inventario? ay cuántos pescaditos me tiene venga para casita trae los pescaditos sígueme vale voy a llevar a fresa a casa espera madre mía tenemos pescadora y domadora de las niñas que susurran a los animales fresa mermelada que ya está ¿por qué los perros se comen a las estos? no ¿por qué las has pegado a mermelada? se comen a las ovejas los perros habría que sacrificarlos ¿se comen a las ovejas? sí mira pues si te ha llevado sí ya ahí despedimos el capítulo vale aunque yo quería ver si conseguimos al sombis bueno nada más lo que no sé es por qué no duermen en sus camas si son tan bonitas bueno chicos lo dejamos por aquí espero que os haya gustado el vídeo dadle a like para más hardcore dicho más rápido bechis humanos adiós bechis adiós